el nueve por ciento es el indicador, el más alto desde dos mil uno. Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica nos tome la comunicación Katia Guzmán, ella es analista de datos de México, ¿Cómo vamos? Estimada Katia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Aprecio mucho que me tomes la comunicación, cuéntanos ¿Qué subió? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto de una inflación galopante? Sí, bueno, este, como bien lo mencionas, ¿No? Con datos publicados hoy por el Inegi, la tasa de inflación se observó en siete punto noventa y nueve al cierre de por ciento al cierre de de junio. Algo que nos preocupa y que hemos venido mencionando en este en este espacio es que la trayectoria de la inflación subyacente, ¿No? Que es precisamente la el componente o la inflación en la que tiene cierta injerencia el Banco Central, el Banco de México, a través de la política monetaria, pues continúa la alza, ¿No? Aunque se registra por debajo del consenso del del mercado de los de los especialistas, pues continúa la alza y recordar también, ¿No? Que ya se cuentan con nueve incrementos consecutivos de la tasa de referencia por parte de Bajico, que es precisamente la 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 política monetaria. Eh en la inflación no subyacente después de haber presentado dos reducciones consecutivas en los meses de abril y mayo, este mes, en junio, nuevamente se presenta un incremento, y lo que más nos preocupa es que los alimentos y las bebidas no alcohólicas contribuyeron de estos siete punto noventa y nueve eh puntos porcentuales contribuyeron en tres punto siete por eh tres punto siete puntos a la inflación general. Entonces, eso es algo que de verdad hay que hay que pues estar eh cuidando muchísimo. Eh otras cosas que nos preocupan de de los datos de de junio de dos mil veintidós, eh la mayoría de de los productos que se que se incorporaron en la canasta básica Profeco, que son precisamente esos productos que contempla el paquete contra la inflación y la y la carestía. No, esto es una tendencia a las en especial en en especial otra vez los alimentos. Eh que 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 los alimentos y las las bebidas no alcohólicas presentan una variación no es de trece punto sesenta por ciento, eso es un montón. Eh también el conflicto en Ucrania no ha tenido y sigue teniendo efectos negativos tanto en los precios de los energéticos como en los precios de los alimentos por la importancia de 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 la región. Eh ahora regresando otra vez, ¿No? Al ahí famoso al famoso al famoso PASIC eh que tiene medidas de producción, distribución, comercio exterior, entre otras, que el objetivo es contener el incremento en el nivel de precios específicos, ¿No? En el nivel de de precios en artículos de primera necesidad específicos. No vemos efecto alguno, ¿No? Ya ya tiene se empezó a implementar en en a principios de mayo, ya se cumplirían dos meses, no existe un efecto en en contener precisamente los precios de o la varianza de los precios en el que que se dijeron y mencionar de nuevo, ¿No? Que este paquete en este paquete no se consideró ningún tipo de programa social precisamente que le permita a las familias más vulnerables a que tengan acceso a los alimentos que otra vez es lo que más está subiendo. Y en efecto como bien lo señalas, ustedes han difundido en su portal que la carne, el pollo, el huevo, la tortilla y el pan de caja han tenido incrementos importantes que golpean la economía de los que menos tienen. Sí, precisamente ¿No? Para para allá iba. ¿Cuáles fueron los productos con con mayor incidencia? Con incidencia nos referimos a la contribución en puntos porcentuales y que cada producto o componente del INPC abona a la a la inflación general. Entonces, primero en la incidencia mensual, es decir, en en la variación que observamos entre mayo y junio de dos mil veintidós, lo que vemos es que la papa y otros tubérculos fueron fue el producto que abonó en en mayor medida a este incremento de precios, seguido del del pollo que además este de nuevo, ¿No? Es es está contenido en el en el en el en el PASIC, en las loncherías, fondas y fondas, torterías y taquerías, la naranja y la electricidad, que además la electricidad al ser un energético, vaya, es este es un producto pues ahí importante de 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 seguir, ¿No? ¿Cuáles son los los productos que digamos jalan a la baja la tasa de inversión? Es decir, este que han tenido pues un un no no disminuciones importantes en gas LP, ¿No? Y esto se debe más que nada a la a la estacionalidad, recordemos que en verano la la demanda por gas LP y gas natural tiende a reducirse dado que estamos en un clima de verano un poquito más más amable. El limón que afortunadamente después de estos incrementos bastante bastante contratos que que segmentamos y desde desde enero durante todo este primer semestre desde mayo empieza a reducirse y ahorita parece que ya ya se ya se estabilizó y el chile cerrado. Entonces ya ya digo el aguacate sigue sigue un poquito al alza pero al menos tenemos el chile y el limón para poder hacernos un guacamole. Pues por lo menos algo nos queda de consuelo frente a este universo de precios en tendencia alcista y una economía que con una inflación de siete punto noventa y nueve por ciento se ve atenazada. Aprecio mucho Katia que me has tomado la comunicación para hablar con el auditorio de estado actual. No hombre muchísimas gracias por la por la invitación este recordarles que toda la información referente a inflación la pueden encontrar en nuestra página México como vamos punto MX diagonal inflación. Gracias es la voz de Katia Guzmán analista de datos de México como vamos y si visite el portal se llama México es triple W punto México como vamos punto MX diagonal inflación muy completa la información muy didáctica usted va a entender de qué se trata la inflación de qué se trata la inflación subyacente de qué se tratan los componentes no subyacentes y cómo cómo influye esto en la toma de decisiones a la hora de consultar la cartera unos huevitos con papa ya no unas papitas con chorizo ya no ahora tendremos que ser un poco más ingeniosos no Juan Pedro a ver qué le ponemos a las hamburguesas como complemento sería como que una contradicción ponerle ensalada no pero bueno a ver a ver qué nos dicta la economía en los siguientes meses son exactamente las doce con cuarenta y seis voy a los